¿Qué tal amigos? Estamos en una ferretería en la costa atlántica y lo que quería mostrarles miren como sale el caño corrugado el que los puristas pensé que tenía la marca no, no tiene marca el que los puristas se agarran la cabeza porque es cierto, no es signifugo no es signifugo, no tiene propiedades de recuperación adecuada ante el aplastamiento después de que me llamó la atención bueno, es que sirve que no necesariamente que sea blanco te asegura que sea signifugo me pasó uno blanco que lo prendí fuego y no se apagaba quedó prendido cual antorcha pero miren este este gris me parece muy futurista muy futurista este caño corrugado este tampoco creo que no debe estar al nivel del naranja no normalizado porque nunca lo vi el blanco en teoría por el color pero ojo que no implica que sea signifugo pero bueno, esto es lo que quería mostrar que pasa que fuera de capital y alrededor es después del tema normativas todavía no está no está totalmente este implementado, ¿no? se sigue usando caños naranjas y este este plateado plástico que me llamó la atención me parece muy futurista está bueno para hacer una instalación tipo escenográfica si hay que hacer algo me pareció o sea, estéticamente obviamente otra cosa es que cumpla las normativas de ensayos eléctricos reglamentarios así que bueno amigos gracias por ver el video comenten que opinan y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo